Es muy importante que sigamos habilitando esta costanera que une el centro de la ciudad con la circunvalación, que va a ser la principal vía de ingreso al centro de Córdoba, viniendo de todas las rutas. Y ahora estamos habilitando el tramo que va de Puente Maldonado, Puente de Estados Unidos. Estamos habilitando además una bicicenda que va a llegar hasta Yapeyú para que la gente pueda llegar en bicicleta o pasear.